Vamos a darle la vuelta al mundo Subir al espacio, bajar un segundo Perderme dos mil años por ahí Que cuando me miras me quedo mudo y grito Que me llamo, me pierdo en cualquier plaza de Madrid Y me da el cielo un cometa Y le pido que vuelvas Y pídeme que valemos al menos Una vez más Que en este minuto y en años más Y si volvemos al menos Al menos No lo haré jamás Te lo haré dos besos Que no puedes dar Vamos a robarle a la noche en minutos Parar el reloj Como si fuera un troco Cantar las canciones Que aquí yo Cruza el cielo un cometa Y le pido que vuelvas Y pídeme que valemos al menos Una vez más Una vez más Que en este minuto Quédate Que la noche siente Qué duele Que duele Que lo lamenta la posé Y todo Y Dios Ya no quiero nada Que no sea Contigo Quédate Que la noche siente Y duele Que lo lamenta la posé Y todo Y pídeme que bailemos al menos una vez más Te robaré los besos que no puedes te amar Gracias